qué tal amigos bienvenidos a otro espacio más de esto que se llama entre agentes recuerda que si eres nuevo en nuestro canal te invito haz clic aquí para que te registres en el botón de suscribirte y puedas activar también las notificaciones haciendo el clic en la campanita y puedes recibir estos vídeos que vamos a estar preparando para ti todas las semanas hoy me encuentro en nuestra sección de entre agentes con un gran amigo el licenciado jaime tortolero a quien le doy una calurosa bienvenida jaime bienvenido cómo estás y fíjate jaime te conozco desde hace muchos años hemos hecho cosas juntos en el aspecto de las comunicaciones sé que eres abogado en venezuela y vamos a hablar un poquito sobre tu background para que la gente también puede enterarse no solamente de lo que está haciendo jaime tortolero hoy sino verdad que hizo jaime tortolero antes inclusive de que llegara aquí a todos porque eso es importante una de las cosas que nosotros tenemos como emprendedores es el hecho de que no empezamos desde cero tenemos una ventaja y esa ventaja es que venimos de nuestros países profesionales con títulos universitarios y aquí básicamente lo que estamos es emprendiendo nuevos horizontes pero con esa información que ya traemos detrás cierto correcto bueno si como tú lo dices yo soy abogado regresado de la universidad de carabobo el año de 1994 voy a anotar eso porque el tiempo es importante en 1994 en 1994 luego hice un cobrado en derecho laboral ok seguí estudiando en la universidad de carabobo hice una maestría en derecho laboral y tuve unos estudios sobre franquicias y sobre negocios en salamanca más o menos en el año 2001 2002 por ahí algo que empezaban a salir que llamaban diplomado ok curso más o menos amplio y tuve tuve conocimiento siempre me dediqué al ejercicio del derecho en el área laboral trabajaba el área del área de inquilinato del área comercial es decir trabajaba siempre con contratos de arrendamiento con contratos de compra y venta con ese tipo de cosas porque ejercía siempre de la mano con empresarios con emprendedores con trabajadores esa fue mi área desde siempre hasta que pues en el año 2018 nos vinimos definitivamente para acá para los eeuu y empezó entonces todo el recorrido que hacemos todos acá desde cero pero como bien lo dices tú con un background que te va siempre orientando y gracias a ti te apareciste hace un par de años por allá por mi negocio y me dijiste con estas palabras sabias qué haces tú aquí si tú deberías andar este en el área de real estate y bueno yo aquí estoy fíjate que me llama mucho la atención el hecho de que cuando te conocí era un emprendedor iniciaste es un negocio que en su momento yo me di cuenta que era una una idea algo innovador algo muy arriesgado también sin embargo lo que yo entendí que por definición estaba asociado a ti a lo que estaba haciendo era precisamente eso el hecho de saber que era un negocio arriesgado que era un negocio que no era tan fácil porque no hay un esquema con ese modelo de negocio que tú estás planteando y sin embargo te atreviste arrancaste lo levantaste lo vendiste y viste estuviste una visión sobre ese negocio en específico como cualquier otro negocio pudiste haber realizado pero que te dio mucha información que te trajo definitivamente al mundo de los negocios de la asesoría del real estate pero sobre todo al mundo del real estate comercial dime qué y en qué momento sentiste que definitivamente tenías que asociar toda esa experiencia yo creo que es algo que nos pasa todo lo que intentamos iniciar un negocio en los estados unidos es el tema de la dificultad de acceder a la información con respecto a la renta por ejemplo de un local comercial con respecto a cómo se inicia un negocio a todo lo que tiene que ver con un plan de negocio y en el año 2019 entonces yo generé una empresa que se llama business consulting precisamente para eso para ayudar a la gente desde cero a iniciar un negocio luego la dificultad que se me planteó al momento de acceder a un espacio comercial para desarrollar el negocio porque realmente no sabía cómo hacerlo y no conseguí la asesoría adecuada en ese momento y bueno afortunadamente todo salió bien este fuimos a un espacio era el tema de la pandemia que desafortunadamente no nos sacudió pero nosotros nos ayudó porque nadie quería rentar entonces yo me aparecí allí y nos dieron ese espacio para rentar pero aprendí todo lo que va alrededor es decir rentar un espacio comercial no es tan fácil como decir mira yo quiero ese espacio hay una preparación de todos los elementos para llegar a ese espacio era lo que yo desconocía ok y eso entonces pues obviamente llama a la mesa digámoslo así ese punto tan importante porque sé que como tú en tu momento de emprendimiento deben haber ahora mismo muchas personas también que deben estar pensando lo mismo como hago yo para alquilar un local como sé yo que ya estoy en condiciones de alquilar un local comercial porque necesito expandir me necesito crecer porque yo he visto con mucha con mucha he prestado mucha atención a esto y es que muchos de los negocios sobre todo de comida comienzan con un futuro comienzan inclusive haciendo delivery no necesariamente no necesariamente tienen que comenzar con un futuro pero comienzan haciendo de libres comienzan con el sacrificio y terminan entonces finalmente buscando un local estableciéndose y van caminando sobre la como yo digo sobre la senda del éxito que es cuando yo sé como dueño de negocio como emprendedor que es hora de que yo comience a pensar en buscar un local y en crecer bueno mira yo pienso que ese planteamiento tiene que estar desde el día uno y siempre está por ahí que debo yo hacer debo crecer mi negocio de manera que pueda presentar un plan de negocio lo que llamamos aquí un business plan a los efectos de poder cubrir con la necesidad porque no es solamente el rentar un espacio fíjate que en el área comercial difícilmente te rentan un espacio por menos de tres años realmente yo siempre recomiendo que se haga a partir de cinco años porque porque bueno tu rentas un local y tú te estás proyectando y estás demostrando a la persona a la que tú le estás dando el frente que tú confías en lo que estás haciendo porque imagínate que tú llegues a plantear mira ok quiero este local pero lo quiero por seis meses lo primero que va a pensar y como decía un mentor mío un profesor decía el primero que tiene que confiar en tu proyecto eres tú entonces yo pienso que eso es lo primero que se debe hacer pensar si tú tienes una estructura de negocio capaz de cubrir tus gastos es el momento entonces de iniciar un negocio hay muchas maneras de iniciarlo como tú lo dices por ejemplo en el tema del alimento la gente va como escalando arranca con un food truck luego pasa ahorita está muy de moda que algunos restaurantes te rentan el espacio por hora en la noche entonces en la mañana funciona un restaurant en la noche funciona otro y se comparten esos gastos y es algo que está funcionando porque de repente el concepto de la mañana es de desayuno y tal y almuerzo y el del otro es más de un tipo de comida para la cena entonces es como esa manera de probarte a ti mismo que tu modelo de negocio funciona tiene mucho sentido y no solamente eso sino que también puede que llame la reflexión muchas personas que pudieran estar viendo este video en este momento y sientan como quien dice esa motivación para decir bueno creo que es una oportunidad que se está abriendo estoy viendo algo que tiene mucho sentido lo voy a hacer ahora en términos de requisitos porque más adelante vamos a hablar un poco más sobre las opciones que tienen estos emprendedores para ayudas en cuestiones financieras legales todo lo demás porque ahí vamos a hablar un poquito sobre business consulting pero en cuestión de requisitos ¿qué necesito yo? porque pareciera que el desconocimiento es uno de los factores que pudiera evitar que yo pueda seguir creciendo simplemente porque no sé y como no sé no me atrevo y como no me atrevo me da miedo entonces cuando uno piensa en crecer ¿cuáles son esos requisitos que yo necesito como emprendedor o ya como empresario que arranque mi negocio? bueno fíjate inicialmente formalizar tu emprendimiento crear una empresa aperturar una cuenta bancaria declarar tus taxes así sea chiquitico porque es uno de los requisitos que te van a exigir cuando vayas a optar por un espacio comercial es la trayectoria o sea ¿qué negocio tienes tú? ¿quién va a rentar este espacio? no es que esté negada la posibilidad a una persona natural de rentar porque bueno hay negocios que están empezando y empiezan con la generación de la empresa en el momento de la renta pero si ya tú tienes un negocio que viene funcionando pues formalízalo crea tu empresa saca tu documentación, paga tu impuesto, apertura tu cuenta porque normalmente te van a pedir eso quiero ver cuál es tu empresa, quiero ver los estímulos bancarios, quiero ver la declaración de impuestos sobre la renta y eso te va a ayudar muchísimo a optar por ese espacio comercial qué bueno y ese trabajo Jaime y es bueno que la gente que nos está viendo a través de este vídeo pueda obtener la asesoría adecuada ese tipo de trabajo de organización, de finanzas, de educación, para aplicaciones, para lo que es porque mencionaste inclusive mencionaste planes de negocio, business plan, que son tan importantes a la hora de solicitar préstamos hipotecarios comerciales tú puedes ayudar a estas personas a organizarse de esa manera cualquier persona que nos está viendo en este momento que tiene un emprendimiento y que en su momento ha tenido la duda si puedo o no puedo puede apoyarse en algo que tú puedas ofrecer definitivamente porque ahorita tenemos un equipo que mezcla no solamente los conocimientos que son evidentemente necesarios sino la experiencia, entonces ¿qué hicimos? bueno, yo emprendí, yo emprendí como bien lo dijiste tú, gracias a algo de manera exitosa nosotros logramos llevar un negocio del estacionamiento de la casa que el primer cliente fuiste tú me acuerdo que yo no sabía la distancia que había entre Windermann y Leinona tú me llamaste para que te llevara una cajita de esa que yo vendía de parrilla y pues yo salí, bueno, casi una hora de viaje para eso pero ese negocio empezó allí empezó como todas las grandes empresas en el estacionamiento de mi casa con un freezer y todo allí y fuimos dándole forma a ese proyecto y el mismo negocio nos fue hablando nos fue diciendo pues por dónde debíamos meterlo entonces esa experiencia nosotros la estamos vaciando en las personas que acuden a nosotros obviamente con un equipo de abogados, de contadores, de personas incluso hasta diseñadores gráficos tenemos en este momento porque eso es básico para rentar un local comercial y ahora me llama a la consideración esto porque también entiendo que debe ser importante muchas de las personas que están viendo este vídeo pudieran pensar que eso es costosísimo no vale, no vale para nada todo lo que me estaba ofreciendo es costosísimo yo no tengo dinero para poder pagar por toda esa asesoría no, nosotros tenemos paquetes que se adaptan a mí no me gusta encajonar las cosas y decir ah bueno eso vale 500 dólares pero nosotros nos sentamos con la persona, nosotros tenemos un plan donde la primera entrevista es completamente gratis nos sentamos, nos tomamos un café y la persona nos dice a nosotros qué es lo que quiere, qué es lo que está haciendo hasta ese momento y nosotros le vamos ofreciendo paso a paso todo lo que necesita desde cero de hecho un programa que se llama de cero a cien en noventa ahora estuvo bueno eso, deberíamos promocionar un poquito más eso porque yo sé que muchísima gente que está emprendiendo negocios y que de pronto siente como que se siente estancado y cuando se sienten estancados entonces creen que no se puede y después que creen que no se puede el próximo paso el fracaso no quiero seguir con esto porque estoy estancado cuando realmente lo que necesitan es eso, es asesoría por qué entonces Jaime si yo estoy pensando en crecer ya tengo mi negocio pues existe la posibilidad que yo pueda crecer mucho más por qué yo tengo que buscar la asesoría de una gente de bienes raíces comerciales porque siempre, primero que la gente de bienes raíces comerciales no lo pagas tú no lo pagas tú no lo pagas el dueño del local entonces es un servicio del cual tú te puedes aprovechar en el buen sentido de la palabra un asesoramiento para que no fracases en ese intento de obtener el espacio fíjate que hay mucha gente que me dice concha pero yo veo que hay un local que tiene un anuncio y yo llamo y llamo y llamo y llamo y llamo nadie me contesta ¿por qué eso va a ocurrir? porque normalmente los teléfonos que aparecen allí son de brokers, son de personas que están en un nivel, son vicepresidentes son de oficinas, que nadie atiende sí, vicepresidentes de finanzas del área de nuestro ser, obviamente no, pero ya nosotros hemos creado los mecanismos de cómo entrar ya conocemos bastantes personas que se cargan de eso y nosotros a través de un correo explicamos de una vez de qué se trata el negocio cuál es la experiencia que tiene la persona etcétera etcétera para que nuestro cliente no pierda tiempo sino que de una vez nos respondan y nos digan mira si ese negocio pero eso es muy importante aquí no funciona el negocio donde tú desees que funcione tiene que darse las características por ejemplo hay plazas que tienen exclusividad por negocio entonces tú quieres montar un negocio de comida entonces tú dices ah yo voy a montar un negocio donde venda desayunos que me está pasando ahorita y ahorita con un negocio con un local en Livista entonces nos rechazaron no porque nosotros tenemos aquí se pueden decir marcas aquí pero bueno ese negocio es el desayuno pero es que el desayuno de nosotros es pequeño, picandina, no sé qué bueno que es eso, le enviamos un menú el tipo a nosotros no se parecen nada y nos están abriendo el local para esa persona cuando tú no tienes la experiencia tú te cierras porque te dicen que no ya lo que tenemos es que plantear y ese es nuestro trabajo como agente de bienes raíces en el área especialista en el área comercial o sea estás hablando de algo que es fundamental porque es efectividad en el planteamiento del negocio a la hora de poder lograr el alquiler o lo que sea ahora en términos para complementar diría yo que en términos de uso de un agente de bienes raíces comercial como es tu caso hablaste de eso, hablaste de una asesoría cuántas ideas nos surgen después de la idea principal cuando alguien está buscando un negocio muchísimas, muchísimas porque además es eso fíjate tú por ejemplo hay mucha gente que no sabe que todo lo que son esas aplicaciones de Uber Eats, de DoorDash, etc. un negocio dentro de tu negocio necesita una publicidad diferente, necesita un esquema incluso un plan de negocios totalmente diferente y aunque estés en un local entonces nosotros hemos ido como desarrollando la manera de monetizar todo lo que tú tienes dentro de un negocio y ese planteamiento, esa asesoría que nosotros te brindamos para que tú puedas acceder a ese espacio comercial no basta o no llega nada más hasta el punto donde tú consigues el local nosotros ahorita acabamos de negociar algo que viene por ahí un negocio de sushi buenísimo para Orlando que ya estaba en Miami, nos lo trajimos para acá, es una cosa espectacular que va a estar a los alrededores del Florida Mall de unos venezolanos por cierto que bueno, felicidades sí, sí, es un negocio espectacular bueno, para ellos nosotros conseguimos 7 meses sin pago del local mientras ellos adaptaban el local a lo que ellos estaban buscando entonces todo eso lo puede hacer un agente del real estate comercial conseguir tiempo libre, incluso conseguir que el landlord, el propietario del local invierta contigo dinero en las remodelaciones que necesita el local es decir, creo que todo ganancia lo que tú puedas obtener de un realtor comercial qué bueno y bueno, ya para despedirnos Jaime, yo quisiera que tú le enviaras seas tú mismo quien envía un mensaje a la audiencia a todos aquellos que están conectados en el video y que ese mensaje pueda de alguna manera también ser un mensaje de motivación para que ustedes que son emprendedores, que están trabajando, que están creciendo y que están buscando una oportunidad de continuar creciendo puedan tomar ventaja de lo que estamos haciendo no solamente aquí en My Realty, sino también tú desde el punto de vista del negocio comercial claro, mira, fíjate en primer lugar, que todas las cosas que te parezcan imposibles hoy van a ser las anécdotas que vas a contar en el futuro todo lo que tú debiste hacer para que el negocio saliera bien en segundo lugar, que con toda confianza mucha gente me conoce a mí del negocio que tenía anteriormente y me llaman para preguntarme lo que quieran yo siempre estoy abierto a conversar, a dar algún consejo a tratar incluso ahorita estamos trabajando con los permisos que la gente necesita para aperturar un negocio atrévanse a hacerlo, no le voy a decir que es lo más fácil del mundo pero es menos difícil de lo que la gente se imagina y por eso entonces yo los quiero invitar en este mismo video aquí en la parte de abajo vamos a dejar la información de Jaime, su usuario de Instagram pero también el número de teléfono va a estar aquí abajo, el cual puedes marcar para ponerte en contacto con él pero quiero aprovechar la oportunidad antes de despedirme de decirles que si esto es algo que tú estás buscando disfrutar compartir en tu negocio de bienes raíces, en tu negocio comercial entonces ya saben, la invitación es para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para que ustedes puedan recibir la noticia cada vez que nosotros hagamos un video como este y lo compartamos con ustedes el negocio está en las manos de cada uno la responsabilidad de cada uno de crecer nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo para que la gente aproveche y yo te voy a decir algo más para todos mis compañeros agentes que lo saben, los que han aprovechado de tomar el teléfono y llamarme mira, tengo este negocio que vamos a hacerlo yo los acompaño evidentemente dentro de las posibilidades y comprendiendo que todos estamos en este mundo para hacer un negocio todos esos agentes de My Realty que necesiten apoyo que necesiten cómo hacerlo siéntase la libertad de llamarme, de escribirme, de hacer lo que necesiten todos los que lo han hecho hasta ahora pues yo los he recibido con mucho cariño y bueno, ahí estamos a la hora nosotros nos despedimos entonces hasta un próximo video recuerden esto es Entre Agentes aquí en nuestro canal de YouTube gracias Jaime por acompañarnos en la tarde de hoy y recuerden, manténganse conectados que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que todos podamos crecer en nuestro negocio de bienes raíces nos vemos en el próximo video, bye bye ¡Gracias!